La banda española La Unión regresa a México luego de ocho años de ausencia en escenarios y aprovechando las nuevas tecnologías, confían en que siguen en el gusto del público internacional. La interacción, la velocidad y la libertad de creación son motivos suficientes para no depender de ningún sello discográfico. Para un grupo novel, creo que una disquera todavía puede tener un sentido, pero para un grupo con La Unión, con 30 años de carrera, realmente no nos estaban aportando nada y todo lo contrario, estaban coartando un poco nuestra libertad de movimiento. Entonces han dejado de ser imprescindibles, y sobre todo por el auge de Internet. Este año celebran su 30 aniversario y llegan a México presentando su último disco, Hypnosis, una recopilación de sus más grandes éxitos. Y bueno, pues eso es lo que es, Hypnosis es una palabra que hemos partido en dos. Por un lado, hype, que es como en la onda, y por otro lado, gnosis, que es la esencia, el conocimiento. Y bueno, pues eso es lo que 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 es lo que